Buenos días de viernes chicas, es viernes, valga la redundancia, 25 de septiembre, son las 9 menos 5 minutos y ya he llevado Julia a la guardia, acabo de llegar ahora mismo a casa, el tiempo justo para desayunar, arreglar un poco la casa y hoy en este caso, y ya es que no puedo aguantar más, como comenté en el último vlog me compré el tinte, ¿sabéis? Así que voy a hacerme... Uy, pelirroja ¿Será el locurón del año o saldrá bien? Apuesten ¡Vamos allá! Y este ha sido el resultado, ¡tachán! ¡Eh, no, que es el gordo! ¡Hola, bonito! ¡Hola, bonito! ¡Hola, bonito! Y el chiquitillo, este chiquitillo bonito Bueno chicas, y 20 minutos después, ya lo tengo echado, voy a desayunar y me lo retiro Esto ya va cogiendo color Os voy a enseñar cuál es, porque lo vi, ya os lo comenté en el vlog de una chica que me encantó el color que tenía Y era el que yo quería, de siempre Entonces es este, el de L'Oreal Intense El 743 ¿Veis? Este es Yo nunca me he echado... me he echado muy pocos cientes en mi vida Y creo que este es el más fuerte que me he echado Porque me picaban los ojos de los vapores de... porque tiene amoníaco Y de los vapores del amoníaco me picaban los ojos Creo que me va a molar el resultado Porque si yo que tengo ahí el pelo súper clarito por las puntas y demás Con los ojos verdes Puede haber ahí un toque chuli Así que vamos a ver el resultado y esperemos No tener arrepentimientos Estoy desayunando y es que no me puedo aguantar las ganas de mirarme las raíces Han pasado ya 10 minutos Estoy naranjito Pero creo que va a quedar chulo Mirad, el contraste del ojo ya con... Con esto Me mola Y... ¡tachán! Este es el resultado del futuro Chicas, estoy editando el vlog que estáis viendo ahora mismo Y la mitad de los clips, no sé qué ha pasado con ellos Pero han desaparecido Había grabado la reacción de Paco Viendo mi cambio de look Y no está, no sé qué ha pasado Y ahora que recuerdo El otro día vi a Julia con mi cámara en la mano Y había grabado un clip Así que no me extraña que me haya grabado... Que me haya borrado algunos clips de este vlog Y es que estoy... ¡Oh! 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 Tengo mucha rabia porque había sido súper divertido La reacción de Paco ¡Jolín! ¡Qué rabia tengo! Así que nada, lo siento mucho Este es el resultado Ahora en el siguiente clip vais a ver Como tenía el pelo ese mismo día que me retiré el tinte y demás Y lo siento mucho Este es el cambio desastroso de Nuria Perdón, el cambio... El cambio desastroso no O sea, el cambio me ha gustado Pero el vlog sí es... Es horrible Cinco y medio de la tarde Y ya estoy en el estudio He llegado... He buscado aparcamiento porque... De normal... Vaya, y lo tengo aparcado delante de los contenedores de la basura Que es mi sitio, ¿sabéis? Es mi sitio, justo enfrente Lo estoy viendo desde aquí Pero hoy no había sitio Estaba yo ahí pendiente hasta que saqué mi sitio libre Entonces lo he colocado Me he hecho un cafelito para ponerme a editar Que tengo que terminar ya la sesión de comunión Ya tengo que terminar esta tarde Sí o sí Porque es que, claro, estoy reinando en otras fotos que tengo que hacer Y claro, si no termino una cosa No puedo continuar con la otra Y estoy histérica perdida Por terminar una cosa para empezar otra Y he estado haciendo las papeleritas Esta mañana he estado limpiando un poquito Todas esas cosas Así que nada Vamos a echar la tarde del viernes aquí Como se pueda Bueno, hora de cerrar ya el negocio Son las ocho y diez Y nada Que me voy para mi casa A ver qué está haciendo mi hija Bueno, chicas Que se me iba a olvidar Uy, qué pelo, ¿no? Que se me iba a olvidar Cerrar el vídeo hoy ¿Vale? Así que lo voy a hacer hoy con Tyrion Es un peluchino, chico Pues nada, chicas Que ya son las diez y media de la noche Julia ha pedido dormir en la cama Así que Paco ha subido arriba Y la está durmiendo Y nosotros hoy Nos hemos dado el gustazo De pedir pizza Así que viernes por la noche El cuerpo lo sabe Y nada Que nos vamos a despedir aquí Os voy a dar un besazo gigantesco Y como siempre Nos vemos próximamente Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Chao